Hace 200 años se consumó la primera gran transformación de México. En el Bicentenario de la Independencia, festejamos al pueblo que recuperó la esperanza de un mejor país. Hoy como ayer, celebramos lo que nos une por encima de las diferencias. Conmemoramos nuestros orígenes, nuestro patrimonio, todo lo que hace a México una tierra de honestidad, valentía y justicia. Juntas y juntos defendamos lo que hemos ganado. Y celebremos la libertad que hace posible la cuarta transformación. Morena, la esperanza de México.